Vuelvo de las cenizas, de diez sin sonrisas Lágrimas, cenizas, misterios que me agonizan Sucesos que quizá no entiendo por las prisas Más me atemorizan mis ideas y sangre fría El hada, a veces siento que no me dobla nada dañada A la mínima arme el drama no mide lo que habla Más sabe lo que más ama de la esfera Su hijo, su dama y su cultura entera Cae la noche llena ceras, suenan los aerosoles Pintura por mis venas rellena con caracoles Miércoles o jueves, bebes o hasta el viernes Pafas o papeles, greco que te pierdes Quieres salir de tus pieles, vivir como un pensamiento Flotar en el viento, matar el remordimiento Que solo dejaré los buenos sentimientos Que me sumergiré en la marea de melancolía Que quedo mi cuerpo en la bahía, orillas del puerto Y quemando hasta el último rastro de alegría A todos los lugares donde llegue esta poesía avanzada Quedará grabada como en el beat Mi palabra para que abra su visión Y ve a través de las apariencias No llevarse por la corriente, las ramas enderecen Empieza un nuevo camino sin ocupar bienes materiales Y males, solo bienes naturales Frutos ancestrales con carnales consumo Disfruto del humo, en ganales me los fumo Asumo la responsabilidad del nivel En que juego cualquier MC que venga contra mi Le mocho el cuello, mueren antes del duelo Luego suelo dejar secuelas En vivo y adictos que aprenden de mi Así creo mi escuela Contando lo que hay fuera a través de mi sin final Resumiendoles, veré en un beat con el mic Más leal Real 2, Gleps, Sanico City Smoke with all die high Who's ready, me's pulling, te cool, I can fly No hay limites, voy a atacar con rapidez Voy a morir y sin decirles pa' volver y contarles Lo que hay después, pues no hay hubiera Ni quizá como hierba me fumaré Y como Fénix volveré de las cenizas Fénix, Fénix Records No hay limites, voy a atacar con rapidez 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 No hay limites, voy a atacar con rapidez